Buenas noches, quiero empezar este segmento con un dibujo de Mafalda. Este dice, no estoy despeinada, es que mis cabellos tienen libertad de expresión. Todo depende desde el punto de vista en que lo veamos y por eso le preguntamos a la población guatemalteca lo siguiente. ¿Se siente identificado con la labor de la prensa guatemalteca? ¿Cree que los periodistas guatemaltecos defienden los intereses de la población? Las respuestas que obtuvimos fueron las siguientes. Alex Che, son contados los medios y periodistas que hacen un trabajo profesional y en beneficio del pueblo. Comunican en favor de los sectores de poder. Guatevisión es uno de esos pocos medios altruistas y con visión social. Isai Ruiz, no defienden a la población, pero hay algunos que se salvan que tratan de dar información imparcial. El problema es que hay muchos que modifican la información, de lo cual soy testigo. Carlos Delio, lo que pasa es que politizan esta actividad y el pueblo sabemos de antemano que las empresas o los noticieros o agrupaciones que se dedican a esto saben siempre mucha más información de la que en realidad divulgan. Marcelo del Campo, muchos periodistas saben quién es su dueño y jamás publicarán sus negocios. Aquellos quienes quisieron decir la verdad, muchos están muertos, otros exiliados y los demás están bajo asedio en su propio país. Saúl Ixcaraguá, por ética ningún dueño de medio debería ejercer funciones públicas y viceversa, porque a su medio pierde la credibilidad que como medio de prensa debería de tener. Chali Mayen, desde las épocas represivas la prensa ha demostrado su poder para que la población esté informada. Muchos héroes periodistas han derramado sangre llevando la verdad. Oscar Sierra, lo peligroso de ser periodista en Guatemala es serlo. Los publicistas y defensores de los diversos grupos de poder se hacen llamar periodistas y desinforman de acuerdo a los intereses de los sectores que estos representan ahora. Italo Azurdia, el problema es que muchos no tienen ética profesional y otros tienen miedo y es razonable el miedo, por eso me encanta el Facebook, porque podemos decir lo que pensamos sin miedo. Así es señora Azurdia y este segmento es para que nosotros lo publiquemos a la sociedad guatemalteca. Termino con esta otra imagen de Mafalda que habla por sí sola. Recuerde usted que puede ser parte de este espacio buscando y comentando la publicación con el hashtag tu voz. Soy Melanie González, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.